Maldita vida rapera, yo no sé si te escogí O me viste entre la bola y dijiste, te elijo a ti La maldición del MC, existir por battle rap Y cuando escucho el bombo y la caja, a mí sí que don't stop Hip hop, no lo voy a corromper Hay códigos de calle que no se deben romper A la línea bien tumbado, Lizadí quise estroper Si te gancho la puerca, la clica no hay que poner, ya me han de entender Comprendes Mendes, la calle no perdona el que anda con pinches Arbuendes Tú verás si te vendes por un par de monedas Los que llegan a grandes pasaron todas las pruebas Después se hacen leyendas, los ídolos del barrio El plan que al último diga la verga en mi epitafio Otras miches de apio, lo que nos llega a la hora Cada letra que plasme nunca me sale del cora Estar fumando y ser agradecido Sobre mis objetivos vengo bien decidido A veces decaído, otra represento al nido Michoacalacas y sudac de avispas Te dejan cautivos buscando un perez malo Y me salió algo bueno, en un día me tatúan y al micro tiro venenos Y amanezco con cruda, ya no es con la moral sino con felicidad De ver a mis homies que demuestren lealtad Dos semanas en lo mismo, estando en agonía Todo sea por mi madre y cómprale algo en su día Esto aún no termina, apenas viene lo fino Tirando la firma en cualquier esquina Y en el portón del vecino Con los ojos abiertos viendo dónde estoy parado Algún muerto, uno que otro desmayado Puro guerrero de guerra que no se queda callado Tintes de acuario en esta letra compulsiva Viajes de bailo, drogas, tax en la cocina Hip hop de culto, Saturno tras la cortina Vida de rapa, no apto para sus retinas Juego mi suerte aunque no sé que se avecina Prendo la bonga, finas hierbas con resina Agentes destructivos, la música detoxina Repartiendo la merca me encuentro de orilla a orilla No viven lo que cantan esos putos de su esquina He visto cómo cambian amistades por un quina Y quién lo daría todo por el respeto y la clica No crea lo que vea, no se vaya con la finta Entre tanto calor, más cabrón, quién no se derrita Reacción de una explosión con clipper, le prendo más chispa Exhalan dos sustancias, se me achecas, la cargan Que deparará, las estrellas lo dirán, fuck Las estrellas lo dirán, fuck No, fuck What? What? Gracias por ver el video Gracias por ver el video